En este caso es una noticia que afecta personalmente al que les estaba hablando, concretamente esta que dice, critican al escritor español Jesús Ángel Rojo que intenta justificar desmanes de la conquista de América. En este caso, pues es el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, que ha escrito el siguiente tuit, dice, frente a este rojo me quedo con Pereira. Dice, el 12 de octubre no es un debate sobre el pasado. De su interpretación se desprenden consecuencias muy serias para el presente y el futuro de la humanidad. Por eso, desde el otro lado del Atlántico insisten en reivindicar una leyenda rosa cuyo último capítulo es un libro de Jesús Ángel Rojo titulado Cuando éramos invencibles, al que el derechista diario La Razón le dedica generosa reseña en su edición de hoy. Allí insiste en reivindicar el mal llamado descubrimiento de América como un suceso maravilloso, el más trascendente desde el nacimiento de Jesucristo, ignorando olímpicamente el genocidio y el cultiricidio que supuso. Los millones de indígenas asesinados y los africanos esclavizados deberían, según dicha perspectiva, darle las gracias a los conquistadores por los crímenes, cadenas y enfermedades que les significó esta fusión. La derecha quebrama con esas trampas históricas en la misma que desprecia a Simón Bolívar y a los sudacas de hoy. Desde aquí recomiendo el libro de historia del paraíso del venezolano Gustavo Pereira, donde podrás leer La Otra Cara de la Moneda. Bueno, pues amigos, ahí le tenemos al señor Ernesto Villegas. En primer lugar, dale las gracias por leerse mi libro, aunque haya hecho esta crítica tan brutal. Pero claro, el señor Villegas, pues a lo mejor confunde el genocidio. Ya lo hemos dicho en otra ocasión, el genocidio que han hecho los comunistas, cuyo partido, él pertenece a lo largo de la historia, más de 120 millones de muertos con el verdadero genocidio. Porque España no hizo ningún genocidio en Hispanoamérica. Todo lo contrario, llevó una civilización, creó ciudades, llevó la cultura, creó universidades, hospitales, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hizo, señor Villegas, si usted no lo sabe, pero lo puede leer en el libro, hizo directamente la mayor unión de culturas y razas de la historia de la humanidad, que es el mestizaje. Y de ese nacimiento, de esa prosperidad que permaneció España más de 300 años, pues lo que es Hispanoamérica, cuando estaba bajo el control de la corona española, se convirtió en la zona más rica del mundo. Y fue un iluminado, al que usted llama libertador, precisamente un iluminado al servicio de la perfida avión, el que llevó la ponzoña y destruyó Hispanoamérica junto a otros iluminados, como el señor Bolívar. Por cierto, que hizo el decreto a muerte contra los españoles y los canarios, que decía que había que exterminar a esa raza maldita de españoles y canarios, cuando él precisamente venía de esa raza. Esos prototipos que son genocidas y hicieron decretos genocidas al estilo Hitler, al igual que hizo con los judíos, y la solución final, son lo que reivindica usted. Yo lo que reivindico es esa cultura que representa a 600 millones de personas, lo que es la hispanidad, y reivindico que fueron los españoles los que al llegar a Hispanoamérica hicieron leyes primero para proteger a los indígenas. El testamento de Elisabela Católica fue el primer testamento que igualaba a las personas de un país, de una zona conquistada, a los súditos del país conquistador. Los indios tenían los mismos derechos que los castellanos. Se hizo las leyes de Burgo de 1512, que nacen los derechos humanos. A ver si se entera, señor Villegas. Pero claro, usted que es comunista no entiende de derechos humanos. En definitiva, señor Villegas, claro que reivindico un hecho histórico fundamental de la historia de la humanidad, y lo que reivindico es la verdad, para que el comunismo que usted representa, y que representa un genocidio de 120 millones de personas, pues lógicamente no triunfe. Y que la gente sepa su historia, para que personas como usted, como Maduro y como Chávez, no lleguen al poder.